Buenas tardes, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio. Paz, este es el tema número uno de Paz, a unos ojos en Re menor, me está acompañando el Lorba Colonio.